Esta noche nos acompaña don Cipriano Álvarez y también su nieto José Roberto. Los hemos invitado porque ha transcurrido ya más de un año de una tragedia que lamentablemente le dejó sin sus brazos. Pero hoy está con nosotros, no para recordar un momento desagradable, está con nosotros para compartir y decirnos cómo se puede superar, cómo se puede pasar un momento difícil. Don Cipriano, bienvenido. Cuéntenos un poco acerca de su vida ahora. Pues, como le dije a señor Carla, va que yo pues, a veces pues como le digo a ella me siento un poco incómodo, pero como le dije a ella, va que para mí pues no es imposible el seguir con mi vida, va a seguir luchando por mi vida porque legalmente, como le digo, hay otras personas que tal vez toman otras decisiones, va por medio de que tal vez los problemas o qué sé yo, qué es lo que los atrae, atraerse eso de pensar, matarse o qué sé yo. Porque, hermano, ha habido muchas personas que tal vez por un problemita o por alguna deuda, qué sé yo, toman esas decisiones, va en cambio yo por la gracia de Dios, pues, tal vez por la ayuda de Dios que le he pedido a mucho Dios la dirección para mi vida. No he tomado esas decisiones, no, que yo lo que le pido a Dios es seguir con mi vida, hasta donde Él me pueda dar la posibilidad de poder llegar con otros años más que Él me da de vida y seguir luchando, pues, tal vez no en este negocio que ando ahorita va a vender pie, no, que como dice él aquí, va primeramente. Dando su testimonio en cualquier lado. Sí, algún día, pues, Dios me va a bendecir con algún otro negocio o qué sé yo, pues. Pero usted está trabajando, está vendiendo. Está vendiendo. Así es. Una persona podría pensar, bueno, qué voy a hacer con mi vida, pero usted no se quedó ahí, ahora usted vende piñas. Estas piñas que están en el estudio son las que vende don Cipriano. Y trajo de muestra para decirnos el mensaje alentador y de motivarnos a todos. Si es posible salir adelante, don Cipriano, recuérdeme ese día trágico. ¿Por qué pasó que los tigres se enfurecieron contra usted si usted dice que los acariciaban, que les tocaban la cara, el rostro a los tigres y no les hacían nada? ¿Por qué ese día pasó esto, don Cipriano? Pues, como le conté, Dindio Iba, que la referencia que pasó esto es que porque el señor, pues, se atrasó una semana con la comida, bueno, porque como le digo a ellos, cuando él estuvo per ahí en el carro llegando a dejar su comida, cada dos días, cada dos días, llegaba el carro de aquí de la capital a dejar la comida, ellos, como le digo, tranquilos, no hacían nada, porque este mi hijo los liriaba, como le digo, y veces que yo le ayudaba y así, cuando él no estaba, pues, yo me encargaba de ellos y así. Y, como le digo, nosotros los sobaban, no les agarrábamos las manos, la cara y todo, y ellos no hacían nada, pero ese fue el problema, pues, de que el señor se atrasó una semana con la comida. Y cambia la vida para siempre, ¿no? Sí, así es, mire. Pero la vida continúa. Sí, bendito sea Dios. Y esto que usted nos ha traído acá, esta muestra del negocio que usted hace, es fantástico. Sí, así es. Pero también tiene aquí a su pequeño nieto, José Roberto, que tiene una historia también que contar, Vanessa. José Roberto, tú ahora te dedicas a ayudar a tu abuelito. Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que, qué haces tú cada mañana por el tú lo acompañas? Cuéntanos, ¿qué haces tú? Cuando él se levanta, otra vez me pide que lo lleve a orinar, yo le hago un favor de llevar a orinar. Y, por ejemplo, otros niños de tu edad están en este momento estudiando, pero tú nos contabas fuera de cámara que no has podido estudiar. No. ¿Te estás dedicando a cuidar a tu abuelito? Sí. ¿Y te gustaría estudiar? Sí. José, ¿y por qué no estás estudiando? ¿Qué es lo que te dicen en la escuela? Es que ahí no me dicen nada, pero no hemos podido, así es. Bueno, nos contaban, Vanessa, verdad, ellos, que por la edad que tiene, estimados televidentes, José tiene 11 años de edad. Y dice que por la edad que tiene, la escuela ya no la recibe. El llamado que hacemos es a usted, estimado televidente, si usted es dueño de un centro educativo privado, allá en el sector de Santa Elena Varillas y de todo esto de Villacanales, si usted es director de un centro educativo o si es un profesor ahí, pues abogue por José Roberto para que le den una beca y que él pueda estudiar. Lo único que quiere es aprender a leer y escribir, pero no puede y tiene 11 años. Usted puede hacerlo. Si usted nos ayuda, José Roberto será un chico fantástico. Por supuesto, se le ha dado la oportunidad a él de cuidar a su abuelito y su familia ha sido fundamental en este proceso y lo hacen con amor. Ahora es el turno de ayudar también a José Roberto para que él pueda estudiar, salir adelante y más adelante, por supuesto, ser también un pilar fundamental en esa familia. Vanessa, si alguien quiere colaborar con José Roberto, aquí está el número 5691-7768. Se lo repito, 5691-7768. Voy a pedir a Ludwin, si me permite, Vanessa, y ustedes, estimados televidentes. Ludwin es el hijo de Don Cipriano. Venga, Ludwin, venga acá. Vamos a ponerle las prótesis a Don Cipriano. Bueno, entre José y Ludwin se las pondrán para que ustedes vean, estimados televidentes, que la vida de Don Cipriano ha cambiado rotundamente a raíz de ese incidente tan trágico. Vanessa, fue complicado poder ver y poder narrar esto. ¿Cómo se siente cuando le ponen las manos a Don Cipriano? Vaya contándonos. Pues me siento un poco bien, bien y contento, porque es como me dice la que me hizo las terapias ayer, que sí va a costar un poquito la aprendida a movilizarlas, pero como le digo, con la ayuda de Dios todo es posible, ¿sí? Y le pido a Dios, pues, que sea pronto la aprendida a movilizarla. ¿Hace cuánto tiempo tiene usted ya sus prótesis? Pues, como le dije, así como unos dos meses que me las dieron aproximadamente. ¿Y cuánto tiempo más le tomará ir teniendo ya su movimiento, que usted se sienta tranquilo? ¿Qué es lo que le han dicho? Pues, mira, que como le cuento, va, que según el tiempo, el día que a mí me dieron estas prótesis, había un muchacho de aquí, Jalapa, con esto también, pero él no tiene las dos piernas ni las dos manos, porque la electricidad dice que lo emputó de una vez. Entonces, por ese motivo no tiene sus pies ni sus manos. Don Cipriano, ¿y usted las puede mover? ¿Puede hacer un intento de moverlas? Porque ahora se las están poniendo todavía, pero... Pero queden bien puestos, que los cinchos queden bien puestos. Que los cinchos queden bien puestos. Creo que está atravesado el cincho, pero bueno, vamos a hacer el intento de que... Ahí creo que está perfecto. Ahí, yo estoy viendo acá, pero yo no estoy metiendo las manos. Es que es un proceso, Andri, porque tanto como es un proceso para Don Cipriano, aprender a utilizarlo, también lo es para su familia, el poder apoyarle. Todos tienen que aprender en este proceso. Sí, así es. Y por supuesto, poco a poco lo van a sentir cada vez más natural y usted se va a sentir más cómodo conforme pueda realizar sus movimientos. Don Cipriano, ¿usted pudiera darme la mano? ¿Puede todavía hacerlo? Ah, miren, eso es fantástico. Señores, miren, les voy a dar la mano a Don Cipriano, estoy dándole la mano. Yo estoy feliz, porque esto es emocionante y usted también está feliz. Miren, qué interesante. Está haciendo ya la terapia para aprender a mover sus prótesis. Exactamente. Miren, señores, esto es maravilloso. No tengo palabras para decir esto. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Que quizá hoy no encuentran un motivo para seguir adelante. Pues yo lo que les aconsejaría, ¿verdad? Que, como le digo, no hay que ponerle mucha importancia a lo que a uno le pasa a veces, ¿verdad? Porque son cosas que a veces Dios siempre tiene un propósito para uno, ¿verdad? Y en la vida de todo pasa. Y pedirle a Dios mucho es una cosa fundamental, ¿verdad? Que lo ayuda a uno mucho para poder seguir adelante. Como le digo a muchas personas, que si por problemas o alguna decepción o qué sé yo, a veces toman otras decisiones, que le pidan mucho a Dios que no suceda eso. Porque la verdad es que no por nuestro impedimento que tenemos tomemos una decisión así, porque no es bueno. Yo les aconsejo que se acerquen un poco a Dios, que Dios es el único que lo puede ayudar a uno en todo esto que a uno le pasa. Porque yo soy uno de esos que en ningún momento, gracias a Dios, he tomado ninguna decisión para mi vida. Y no la va a tomar nunca, porque la mejor decisión que ha tomado usted es vender piña, empezar en el negocio, y posteriormente usted dice que quiere hacer testimonio para la gente. Sí, exactamente. Para que no se quiten la vida, para que no lleguen a esos extremos, porque la vida es maravillosa y solo Dios tiene la potestad de quitarnos, ¿verdad? ¿No es cierto? Así es, exactamente. Bueno, Cipriano, ¿me haría usted un favor? Sí, ajá. De acercarse a Vanessa y darle la mano a Vanessa, como me la dio a mí. Por favor, ahí en la cámara. Muchísimas gracias, de verdad, es un gusto tenerlo acá y estamos seguros que ese proceso que ha iniciado con la ayuda de su familia, con la ayuda de Dios, no se va a quedar ahí. Va a seguir adelante y es fantástico poder verlo a usted hoy, retomando ya esa energía. Y sabe que es maravilloso y seguramente nuestros televidentes lo pueden ver a través de las cámaras. Sí, gracias. Su semblante, don Cipriano. Ajá. Usted es una persona que se ve feliz. Así es. Usted es una persona que irradia de verdad, que está feliz, que está tranquilo y creo que el amor de su familia ha sido fundamental. Así es también, sí, gracias a Dios, así es, señor. Don Cipriano. Sí, así es. Palabras finales para los guatemaltecos. ¿Qué palabras nos puede decir el hombre que le cambió la vida hace un año? Los tigres le quitan los dos brazos, se lleva a la muerte a la esposa, un hijo se lo matan, pero ahora es un nuevo hombre usted. Sí, gracias a Dios. ¿Qué palabras nos dice para despedir esta entrevista tan linda que hemos tenido acá? Pues ya para despedirme, yo lo que les digo, como le vuelvo a repetir, que legalmente se acerquen mucho a Dios y le pidan mucho a Él, porque Él es el único que nos puede ayudar en cualquier momento difícil que hemos sufrido o pasado. Porque muchas personas tal vez estamos en el estado en que yo estoy, pero le digo, tal vez hay otros que se encuentran decaídos o tal vez con una decepción por lo que les pasó, pero yo, bendito sea Dios, no. Y les aconsejo pues de que nunca tomen una decisión que no vale la pena por lo que les sucede aún. Don Cipriano, José Roberto y Luzvin, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por ese testimonio de vida, de alegría y de fortaleza que hoy traen acá a Telediario. Y a usted, amado televidente, pues muchas gracias también por estar escuchando. Y por favor, comíntele a todas las personas que usted escuchó esta entrevista y que hay muchas razones para salir adelante. Hacemos una pausa. Ya volvemos, estimados televidentes.